Honky Tonk Con Clint Eastwood ¡Vámonos a la casa! ¡Arre! ¿Estás raro? ¿Buba? ¡Buba! ¿Está muerto? Sí. Está ahogado de borracho. ¡Oh, Dios mío, por todos los santos! Vamos, vamos a llevarlo a la casa. ¡Wip! Trae su maletín. Eh, ¿cómo has estado? Dios mío, estás creciendo rápidamente. Eh, gracias por haber lavado mi auto. ¿Algún golpe? Eh, tira un poco de aceite, es todo. ¿Algo serio? ¿Crees que llegue a Nashville? Sí, mientras no dejes que se le acabe el aceite. Entonces es cierto, ¿cantarás en la gran ópera? Bueno, temo que es solo una audición. Eso sí logro llegar con ese auto. A veces creo que ese auto sabe bien lo que hace. Bueno, yo podría ayudarlos con algo. ¿Tú? ¿Tú? No habías dicho que no tenías dinero. ¿Estás bromeando? Tengo dinero que me debe un imbécil a diez millas aquí. Pero no se preocupen, se los mandaré tan pronto como llegue a Nashville. ¿Y cómo llegarás a Nashville? Tennessee. Yo nací en Tennessee. Keynesville, al norte de Muffisburg. Vine a Oklahoma cuando tenía dieciocho. Montando una vieja mula e hice el recorrido por el campo Cherokee. ¿Qué les parece un poco más de café? Eso fue en septiembre de 1893. El 16 de septiembre. Gracias. Soy Red Stovall. Vengo a cantarles algunas canciones y a pasar el sombrero. Así que, si quieren alguna en especial, solo pídanla. Vámonos, Joss. Seguro que tienes que irte, Red. Tengo un cuarto allá atrás. El niño puede quedarse en el auto. No, gracias. Tengo algunos negocios que atender. Regresaré mañana en la noche. Vamos, Joss. Te diré lo que haremos. Pórtate bien, nena. Anoche recibí una llamada sobre un auto como este. El tipo dijo que era una persona en una limusina que se había robado sus gallinas. Por supuesto que no le creí. Pero entonces, después Jim Bob y yo... Íbamos pasando por aquí y le dije a Jim Bob... Espera, Jim Bob. ¿Quieres revisar ese auto que está ahí? Sí. Jim Bob, puedo apostarte que ese es el auto... ...del sujeto que le robó las gallinas anoche a Vogel. ¿No fue lo que te dije, Jim Bob? Así es, Snuffy. Eso fue lo que dijiste. Oh, mira esto. Es una pluma de gallina, ¿no? Estoy seguro que es una pluma de gallina. Y esa cosa que está en el asiento, ¿qué cosa es, Vago? No.